En un primer hecho, bomberos y rescatistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil respondieron a un llamado de emergencia a través del sistema de emergencias 911. El incidente se produjo en una vivienda abandonada ubicada en la calle privada de La Purísima en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, en Guadalupe Zacatecas, el día miércoles. Vecinos del área habían logrado controlar el incendio antes de la llegada de los bomberos, sin embargo, el personal de la CEPC utilizó agua a presión para enfriar la estructura y evitar que el fuego se revivara. Es importante destacar que este es el segundo incendio provocado en esta vivienda en menos de una semana, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de la zona. Las autoridades pertinentes, incluyendo agentes de la Policía de Investigación, la Unidad de Delitos Culposos y la Policía Municipal de Guadalupe, tomaron conocimiento de los hechos y están investigando las circunstancias del incendio. En otro incidente, los bomberos de la CEPC respondieron a un informe de incendio de un vehículo en la Calzada de los Deportes, a la altura del gimnasio Marcelino González, en la capital de Zacatecas. El vehículo en cuestión era un SEAT Ibiza del año 2003, de color guinda y con placas de circulación de Zacatecas. Los bomberos actuaron rápidamente para sofocar el fuego utilizando agua a presión y productos químicos retardantes para controlar la situación. El incendio se concentró en la parte frontal del vehículo, específicamente en la zona del motor. Una vez controlado y enfriado, se garantizó la seguridad en la zona. El mismo día, personal activo respondió a un llamado de auxilio relacionado con un accidente vehicular en el entronque de la carretera Federal 45 y la carretera a Sauceda en Guadalupe. En el lugar, encontraron un vehículo tipo pick-up de la marca JAC Modelo 2022 de color rojo. El conductor del vehículo fue identificado como Gustavo Adolfo N., de 29 años de edad, con domicilio en la comunidad de Chaparrosa, en el municipio de Villa de Cos. Los detalles específicos del accidente no se proporcionaron en el informe, pero es evidente que las autoridades brindaron asistencia en el lugar para garantizar la seguridad de las personas involucradas. Estos accidentes subrayan la importancia de contar con servicios de emergencia y protección civil preparados para hacer frente a una variedad de situaciones, desde incendios en viviendas abandonadas hasta accidentes vehiculares en la región de Zacatecas. Las investigaciones están en curso para determinar las causas de estos incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.